La siguiente nota la presentamos desde el Servicio de Kinesiología del Sanatorio del Norte. En este caso te voy a mostrar a una paciente con problema de columna. Ella ingresa al Servicio de Kinesiología para iniciar con un tratamiento de RPG puramente. Pero en este momento yo propuse otro tipo de tratamiento, aparte de la RPG, hacer algunos ejercicios de fortalecimiento, justamente para evitar la cifosi, que es muy común en las personas mayores de 40 años. Que acentuamos, más que comenzamos, problemas de postura por la edad. Y bueno, lo que estoy buscando en este caso es haciendo algunos ejercicios para fortalecer todo lo que sea espalda, dorsales altos, trapecio todos los músculos de espalda para no producir la cifosis. ¿Qué es la cifosis? La curratura hacia adelante de toda persona que con el transcurso de la edad vamos tendiendo a esa postura, digamos. Seguramente el hecho de que Silvia no tenga sobrepeso y que sea deportista, ayuda mucho. Sí, si bien es una paciente que está muy bien físicamente, evidentemente como verán se preocupa mucho, se preocupa, se ocupa mucho de su cuerpo, entonces están las condiciones que ella está en este momento. Es un caso, porque por ahí se preguntarán, pero aparentemente esta señora está bien, pensarán que es una modelo nuestra para utilizar. No, se está haciendo el tratamiento RPG, muy bien recuperada. Anterior acá iba otra profesional que también fue muy bien tratada. Y continuamos, todo con una actividad, digamos, de acuerdo a la necesidad de ella. ¿En líneas generales qué es RPG? RPG. RPG, la cifla significa Rehabilitación Postural Global, es un método francés, un posgrado, específicamente no solo para columna, la RPG, ojo, porque es para trastorno de rodilla, incontinencia urinaria, para estrabismo muscular, problemas traumatológicos, para problemas neurológicos, porque es una especialidad dentro de la kinesiología y a su vez tiene como subespecialidades dentro de la rehabilitación postural global.